Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Debido a la gran respuesta obtenida en la campaña de donación altruista de sangre la semana pasada en la planta 4 de la empresa Lear, esta semana estarán en otras dos plantas, indicó la directora del Banco de Sangre en el Hospital General de la Secretaría de Salud, Silvia Margarita Valles Vázquez. Sí, seguimos trabajando con la empresa Lear, que estuvimos la semana pasada en la planta número 4, llevando una campaña bastante importante de donación voluntaria. El día de mañana vamos a estar en la planta número 3 y el próximo miércoles vamos a estar en la planta 1 y 2 de Lear, que ya es una empresa que nos ha estado apoyando durante bastantes años, y lo que nos ha permitido poder dar apoyos importantes a nuestros pacientes en este mes. Este mes, como recordarán, es el mes del Mundial del Donante de Sangre, y entonces debido a eso es que estamos haciendo diferentes campañas de promoción y de captación de donantes voluntarios. ¿Se han obtenido buenos resultados en las anteriores campañas? Sí, hemos tenido una respuesta muy favorable que no esperábamos por la situación de la pandemia, que tuvimos que dejar de hacer promoción y campañas, y pensábamos que íbamos a tener que empezar otra vez desde cero, y hemos tenido muy buena respuesta de la población, y sobre todo de las empresas que han comprometido con nosotros apoyarnos en la promoción, cada vez son más empresas que quieren colaborar con nosotros, y todavía desgraciadamente no logramos tener un 100% de donación de sangre que nos permite poder apoyar a todos los pacientes y que ya no tengan que conseguir donantes, todavía hay pacientes que tienen que buscar en sus familiares y amigos que les donan sangre, pero sí nos ha permitido poder atender las urgencias extremas, que en este hospital la mayoría son obstétricas, pero en otros hospitales privados, pues las urgencias de accidentes automovilísticos, de pacientes con enfermedad de tubo y gestión, es lo que más se lleva el consumo de enfermedad de sangre. ¡Gracias!